Estamos con Martín Jaite, hasta no hace tanto tiempo capitán del equipo argentino y hoy otra vez en una serie de Copa David de Argentina, pero en otra función, como comentarista. ¿Cómo vivís este cambio? No, es natural. Yo sabía que iba a estar tres años en la capitanía y que después se terminaba el contrato. Y hace tres meses que estoy trabajando en Tice Sports. Me habían ofrecido hacer antes las transmisiones, pero pensé que no me sentía cómodo, tenía que pasar un tiempo. Y ahora ya me siento con comodidad. Vuelvo a un lugar que estuve hace diez años, así que no es algo nuevo para mí tampoco. Bueno, y me imagino que tenés alguna que otra ventaja también a la hora de analizar el equipo. A veces deben tener sus momentos difíciles porque tenés que analizar a jugadores con los cuales conviviste hasta hace poco tiempo. Sí, tiene sus pros y sus contras, porque también hay algunas cosas, algunos secretos que no puedo contar también. Pero obviamente es más fácil comentar partidos sobre jugadores que los he dirigido yo en su momento en la Copa Davis. Y puedo saber algunas reacciones que puedan tener en ciertos momentos. ¿Cómo vivís la incorporación de Diego Schwarzman, un juvenil que vos tuviste bastante, que no ha tenido, no ha podido llegar a tener ocasión de jugar? Pero se le ha dado este año como parte de un proceso también del cual fuiste parte. Me alegra mucho. Nosotros sabíamos que Diego Schwarzman en el momento iba a llegar a ser jugador titular de la Copa Davis. Es un chico que es muy importante para el grupo, que es un líder. Le da mucha alegría al grupo, le da mucha vida. Así que me alegra mucho todo lo que está pasando. Bueno, muchísimas gracias Martín. Suerte en los comentarios. Y bueno, hasta cualquier otra serie ahora. Dale, chao Martín.